Son los gritos de un preso torturado en una cárcel de Rusia. Solo un ejemplo del material que acaba de destapar la ONG Gulagu de Derechos Humanos. Miles de vídeos y archivos que hablan de tortura sistemática en el sistema penitenciario ruso. Muchos no se pueden mostrar por su dureza. Es una filtración sin precedentes, porque son vídeos grabados por las propias cámaras de las prisiones durante casi 10 años y los hemos obtenido directamente del archivo oficial. Nos cuenta Vladimir Osechkin desde Francia, donde se exilió, dice, por amenazas del FSB, los servicios secretos rusos. Su web, que documenta abusos a los reos de este país, está bloqueada en Rusia. Eso dificulta la difusión de las brutalidades que ahora denuncia, con agentes que llegan a violar a los presos y a orinar sobre ellos. El que ha filtrado todos esos vídeos es un ex recluso de la cárcel de Saratov que colaboraba con la administración y que también ha huido al extranjero por miedo a las represalias tras compartir esos archivos secretos. Son los máximos responsables del FSB los que ordenan esas torturas sistemáticas, asegura Osechkin. Va a enviar toda la información al Comité Europeo y al de la ONU contra la tortura, a los que pide abrir una investigación internacional. No confía en la investigación de las autoridades rusas. No confía en la investigación de las autoridades rusas.